Que las mujeres a partir de los 25 años se auto-exploren sus mamas y con ello puedan identificar alguna lesión, alguna bolita, cambios en la piel, cambios en la superficie, ulceraciones, deformaciones, bolitas, secreción también. Es lo que podemos y debemos hacer en casa. A partir de allí estamos nosotros comprometidos con nuestra propia salud.